Muy preocupados y por otro lado con mucha fuerza, porque el campo tiene un potencial muy grande. Hoy por hoy el que más necesita el campo es una acción gremial fuerte. No solamente reclamar que nos saquen las regulaciones, sino proponer cosas para adelante, porque estamos convencidos en este potencial que tiene el campo para desarrollar un país próspero. Acá se sale con federalismo, con producción, con sacar las regulaciones que tiene el campo. Yo como creador de Pedri, conozco muy bien todo lo que sea esos servicios, pero también incorporando nuevos servicios, como todo lo que sea las certificaciones, los controles de denominación de orígenes, buenas prácticas ganaderas, certificaciones de productos. Estamos convencidos que al país le hace falta una educación guiada hacia el sector agropecuario. Además de producir calidad como la que estamos haciendo, hace falta poder vender y hacerla conocer en el mundo. La rural en un momento estuvo muy presente en el exterior y hoy queremos volver también a esa parte. Bueno, Córdoba es una provincia muy, muy, muy importante desde el punto de vista que tiene una gran variedad en las producciones, en muchas de ellas es líder. Lo que hay que hacer con el mes enlace es recuperar el rol de defensa de los intereses del productor agropecuario por encima de cualquier cosa. Y ha pasado de lo que es la protesta o la reacción natural a proponer soluciones para el productor agropecuario a problemas que son de mucho tiempo y muy visibles, como son los caminos rurales, la seguridad rural, la educación, que creo que en Córdoba se ha transitado un largo camino con mucho éxito y queremos promover eso a nivel nacional. Vamos a transpolar esta acción gremial fuerte que hemos tenido en Córdoba a nivel nacional, liderando y volviendo a tener una mesa de enlace muy fuerte. Como productor que soy, toda la vida he estado a través de la rural, le digo que nos acompañe con su voto para seguir siendo una de las entidades que lidera el campo argentino y no solamente representamos a los socios, sino representamos a los productores y a la Argentina como productor de agroalimentos.